Todos unidos por Luli, Mildred Pérez de 45 años padece de cirrosis, una condición agravada de vida sangrados y coábulos, debe ser trasladada a Cleveland. Mire, es muy costoso en este momento y esta puertorriqueña necesita de la ayuda de todos. Si desea aportar algo, lo puede hacer vía TH Móvil. Mira, el teléfono va a salir en pantalla, que es el 939-939-777-5424. Se lo voy a decir yo. 939-777-5424. Sé que está ahí en pantalla. 939-777-5424. Luli necesita ayuda. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana.